Me acuerdo de una gala de UNICEF donde vinieron los reyes, actual rey emérito, don Juan Carlos y doña Sofía. Entonces querían saludar a todos los artistas. Estábamos allí, pues, Antonio Banderas, Julio Iglesias, Miguel Ángel Muñoz, yo. Había muchos artistas, entonces nos vinieron a saludar uno por uno y yo estaba allí y tal. Y digo, bueno, tío, el rey, tío, como mola que te saluda. Entonces llegó a mí y dice, hombre, lo que me he reído yo contigo y tal, mira, Sofía, mira, el flow y tal. Y tal, digo, sí, sí. Total, que saluda a todo el mundo y viene Miguel Ángel Muñoz y dice, tío, nos hacemos una foto con el rey. Y digo, joder, eso sería la caña. Digo, vamos a decírselo, digo, díselo tú que a mí me da vergüenza. Dice, don Juan Carlos, perdón, nos hacemos una foto. Y dice, sí, 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 nos vamos a hacer una foto. Que sí, que sí, que dice que sí. Y digo, hostia, total, que nos ponemos así. Y entonces yo, pues, no sé, me salió lo normal cuando vas a hacer una foto, pues, agarrar por la cintura. Yo hice así, lo agarré por la cintura, no sé si estaba Miguel Ángel en este lado, me puse así. Y de repente estoy así para esperar la foto y noto que una mano me hace así en los dedos. Y me quita la mano, digo, ¿esto qué es? Y miro y es el de seguridad que está ahí diciendo. Y diciendo, no se puede tocar. O sea, que te hagas la foto, vale, ya me habéis marcado el gol. Pero tocar al rey, vamos, ni de coña. Entonces yo hice así, digo, perdón, perdón, perdón. Pero qué paleto, claro. Pero es que, ¿quién se echa una foto con el rey? Nadie, nunca. Pues yo tengo esa foto, la tengo que buscar, pues la tengo por ahí. Es súper mítica, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!